Sí, es a partir del 1 de diciembre, bueno, decir que todas las actividades previas que venimos realizando en las distintas reuniones que hemos mantenido con nuestros potenciales estudiantes universitarios, que son los estudiantes de la escuela secundaria, en la región, en talleres, en las distintas escuelas del medio, en las jornadas de puertas abiertas, en las distintas esposas académicas donde estuvimos participando. Bueno, son actividades, son estrategias que viene implementando la universidad de manera sistemática y sostenida en el tiempo, justamente para informar, para orientar, para ayudar en algunas elecciones que puedan realizar los estudiantes de la escuela secundaria. Así es que, bueno, estamos esperando, estamos organizados y listos para comenzar con la inscripción y aprovecho este medio justamente para reafirmar y ampliar esta convocatoria a todos los estudiantes interesados a que se acerquen a informarse, bueno, y también a inscribirse en las carreras de la universidad pública, una universidad abierta, una universidad con una formación sólida de calidad y, bueno, con una fuerte intención que esa formación de calidad técnica, profesional, ciudadana y humana con un fuerte sentido social, ¿no? Así es que, bueno, esperándolos.